Grupo Cipse presenta en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta televisora la ley no se cansa, la policía me sigue desde que me buscan la paranoia me persigue, con fusil en mano investigan el ataque, solo por Cipse Noticias, el reporte policiaco prende tu televisor y entérate a detalle porque es que se dice que el diablo ronda por la calle, la nota de siniestro el rescate del secuestro, se sigue el caso nos encontramos en la avenida del circuito colonias en donde se registra este accidente aquí a las afueras de una plaza comercial que se localiza igual en este rumbo los involucrados de este taxi que usted ve en pantalla en estos momentos este vehículo el taxi con placas 1340 YSB pues fue impactado por el automóvil rojo que en unos momentos más veremos así quedaron los las piezas de este automóvil rojo que les comentaba que al parecer pues la conductora perdió el control del volante se subió a la banqueta impacta contra el taxi contra este otro automóvil que se encuentra estacionado sin embargo no hay lesionados a pesar de el fuerte golpe que recibieron la conductora ya dialogando también con la aseguradora que también ha llegado al sitio así como de igual manera vemos a los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública quienes están atendiendo este accidente para realizar las diligencias correspondientes y por supuesto también el deslinde de responsabilidades ahí puede usted observar las condiciones en las que quedó este automóvil rojo con placa ZAY 1254 el cual pierde el control del volante se sube a la banqueta se impacta contra este vehículo estacionado en la plaza comercial y contra el taxi que veíamos hace unos momentos debido a la fuerza del impacto pues ahí puede usted observar también como queda este poste que se encuentra sobre la acera así quedó la parte trasera de este taxi el número 315 como bien les comentaba esto ocurrió sobre la avenida de circuito colonias al oriente de la ciudad ahí podemos observar continúan los elementos de la secretaría de seguridad pública realizando las investigaciones correspondientes y por supuesto recabando los datos necesarios para atender esta situación avenida circuito colonias al oriente de la ciudad no hay lesionados afortunadamente únicamente daños materiales a los tres automóviles tanto el taxi como este vehículo rojo y por supuesto también el otro vehículo que queda estacionado al interior de la plaza comercial que se ubica al oriente de la capital yucateca y luego a la conductora del automóvil rojo también ya hablando en estos momentos con las aseguradoras para de alguna manera ya realizar el deslinde de responsabilidades y por supuesto saber qué procede al respecto repetimos este accidente ocurre en la avenida circuito colonias al oriente de la ciudad a las afueras de una plaza comercial que se ubica también en este sitio podemos observar las condiciones en las que queda este taxi y bueno el automóvil rojo que se ubica a la banqueta termina también impactándose contra otro vehículo estacionado el cual de alguna manera frena al mismo y pues también se dobla este poste que se ubica en este lugar no hay lesionados únicamente daños a los tres vehículos debido a la fuerza a la fuerza del impacto un accidente con suerte ya que tampoco se había ya que tampoco había una persona o habían personas en la acera esperando cruzar la avenida únicamente fueron los daños a los automóviles y lesionados por ningún automóvil ninguno de los conductores ambos ilesos sin embargo ya se encuentra acá la Secretaría de Seguridad Pública para recabar la información necesaria y también poco a poco ya van llegando las aseguradoras y ahí vemos a la conductora del vehículo rojo también entablando conversaciones quien ya explica lo que sucedió al respecto ahí podemos observar siguen siguen en esta investigación un accidente con suerte repetimos de nueva cuenta únicamente daños materiales sin lesionados avenida silvito colonias al oriente de la capital yucateca con imágenes de mi compañero Wilbert Rizama para SN Policiaco Gretel Mack a ley no se cansa la policía me sigue desde que me buscan la paranoia me persigue con fusil en mano investigan el ataque solo por Sips de Noticias el reporte policiaco prende tu televisor